¡Eh! ¡No estoy muerto! ¡Oye, qué voz tan ridícula! No es venenoso. ¿Eh? ¿Cuál es la regla número uno? ¿Sabes qué? Lo más gracioso que intentamos salvar a Seth. Y ahora vamos a morir. ¿Me están viendo y no ven? ¡Moriremos aquí! ¡Yo a veces bajo mi cama! ¡Aquí, Roditurituris! ¡Ay, qué zorro estoy!